El tiempo pasa, muy lentamente, cuando mi clase se va a terminar ¿Quién sabe de nuevo será eso? Yo, yo, tu humor es verdad ¿De quién se desvista? A las páginas de una redita ¡Uy! Si es la onda, no hay nada que la ni se ponga ¿Quién está? ¿Quién está? Ya todo se sabrá y de eso todo se hablará ¡Ultima onda! Nunca es la última ronda Que el estilo de reinado, que de nuevo no ha pasado ¡Ultima onda!